17 universidades salvadoreñas firmaron un convenio de cooperación con el Ministerio de Trabajo para contribuir en temas de desarrollo social y económico del país, por ejemplo, las pensiones o el salario mínimo. Necesitamos que la academia se incorpore en estos temas, son grupos de economistas que nos ayuden en este tipo de cosas y van a ser muy tomados en cuenta en las grandes decisiones de este país que tienen que ver en materia del Ministerio de Trabajo. Queremos escuchar la academia que opina sobre esos temas. En esos grandes temas la academia para nosotros va a jugar un papel muy importante y por eso estamos altamente agradecidos con ustedes. Son, han sido y serán los formadores de esta sociedad. El titular de trabajo aprovechó el evento para asegurar que se instalará el Consejo del Salario Mínimo para estudiar un aumento y la mejor forma de realizarlo. Sí, llegamos a acuerdo en primer lugar que va a haber salario mínimo, va a haber incremento al salario mínimo. Dos, el incremento va a ser discutido con un enfoque eminentemente técnico. Y tres, va a ser discutido en el consejo que vamos a instalar del salario mínimo donde están representados los trabajadores, la parte empleadora y el Ministerio de Trabajo. Esos son los acuerdos que sacamos el día de ayer en Reunión Cubana. ¿Para cuándo más o menos comienza a analizarse? La otra semana se envían ya las invitaciones formales para la instalación del Consejo del Salario Mínimo. ¿Y este trabajo en condiciones? Sí, y yo lo que estoy haciendo es adelantándome a las empresas porque después dicen que se llega de forma precipitada. Entonces les estoy diciendo, van a armar su nuevo presupuesto, así que vayan contemplando y ahí que debe de haber un incremento. ¿Para cuándo más o menos este aumento? ¿Una proyección al funcionario? No, ahorita vamos a instalar el Consejo del Salario Mínimo y por excelencia y por mandato de ley, eso se discute en el Consejo. ¿En la recepción de la ley? ¿Hay recepción? Sí, tuve mucha recepción, mucha receptividad de parte de ellos y además respaldo de que ellos lo que quieren es que no se haga cosas a espaldas de ellos, ni que se les sorprenda y yo les ofrecí que aquí no van a haber sorpresas, pero que también van a ser defendidos los derechos de los trabajadores.